Buenos días, mi nombre es Irene Medina, vengo de la empresa Hanome, que es una marca de máquinas de coser. Vamos a realizar en esta ocasión un agarrador para lo caliente, en este caso en el tema del amor y la amistad, estamos en el mes de febrero en forma de corazón. Es muy sencillo, vamos a cortar cuatro piezas en forma de corazón, el tamaño es aproximadamente 20 por 25 centímetros, dos piezas de relleno para que quede todo esponjadito, que tenga más protección a la hora de utilizarlo, que no pase lo caliente. Una vez que tenemos estas piezas ya preparadas, se hace un sanduichito, dos telas, uno de ellos lo vamos a cortar a la mitad para que nos quede de esta manera. Una vez que lo cortamos a la mitad, le vamos a quitar un centímetro en el centro, cada una de las mitades. Como les comentaba, hay que unir estas dos telas de algodón con el relleno para que se nos facilite con una costura recta. Después de esto voy a colocar bies en el centro de las dos piezas que corté. Abriendo el bies, extendiendo el bies, siempre voy a coser sobre la marca del mismo doblez. Esto va a ser para darle en las orillas el terminado. Puedo utilizar el bies del mismo color de mis telas o puedo utilizar algún bies para combinar. Ahora de este lado, cuando yo vuelto el bies, ya es más fácil colocarlo para que quede así. Para que yo ahora las pueda unir junto con la base que ya teníamos preparada. Ahora sí, con todo el bies alrededor. Vamos a unir todo alrededor, para que queden ya todas las piezas unidas. Observan, aquí ya estamos utilizando todas las telas juntas, junto con el bies y sin ningún problema la máquina la cose. Aquí en el centro es donde voy a poner esta cinta, para que me quede después como agarradera. Llego nuevamente a encontrar la otra pieza del bies donde empecé. Y ahí termino. Para poder después voltear el bies. Y termina. Entonces ya me quede cubierta totalmente. Les digo yo, aquí le puse de un lado o puedo ponerla al centro, como ustedes prefieran. Los esperamos en la próxima expomercería y manualidades, que va a ser del día 24 al 27 de mayo. Hanome va a estar presente en el stand 702. Y también nos pueden seguir en las redes sociales, Facebook, Instagram, Tik Tok. Hanome México Oficial. Los esperamos. ¡Gracias! 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 Gracias.